¡Suscríbete al canal! Joder, macho, yo pensaba que le habían hecho algo raro, tío. Hay un arma que se llama Chacahuala Capú. Madre mía, ese arma mata, eh. Es de Wakanda seguro. ¡Ojo! ¡Ojo! No tenemos helicóptero. Pues esta hace prisión, eh. Y tenemos los que hay que matar por aquí cerca. Tenemos Parma... no. Joder, mierda. Tenemos que sacar pasta rápido. Pues os sacamos pasta rápido, vamos a por los que hay que matar antes de que se acabe la misión, que tenemos dos minutos. Tengo aquí un helicóptero, voy en horno. Y para la tienda. UAV enemigo, es viva. Para la tienda, para la tienda, chavales, para la tienda. Para la tienda, chavales, para la tienda. La han tirado la tienda. No tiene, eh. ¿El qué? La tienda... Viene para acá, no. No, 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 no. No, viene. Han tirado la UAV y se van a ir. Esos están cagados. Han coge sus armas. ¿Todo? Bueno, 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 bueno. ¿Y esto a donde sale? Ostras. Lo han tirado en la casa. Compran las armas, las armas. Comprar, comprar, preciar el dinero. Subo al tejado y las cogemos ahí. ¿De dónde coño ha salido ataque aéreo, tío? ¿De dónde estábamos? El ataque le ha tirado en la misma tienda, eh. Por eso, tío, que... Un equipo está rastreando vuestra... Y no... A mí, claro, como soy gordo... Yo creo que nos cazan y nos cazamos, que es Mutu, eh. Esto ha sido muy raro, eh. Y no... Crono, crono, pásame tu pasta, que compro una UAV. ¡Que vienen! ¡Que vienen! Claro, claro. Por la izquierda... Por aquí, eh. Exito reconocimiento... ¡Uf, tío, por mío! Se quedan muy abajo, ¿eh? ¡Ay! ¡Uno he batido ya! Tío, y me tiran a mi de a tomar por culo, compadre. ¿Dónde vas? ¡Que no falla una! ¡Qué piso! ¡Qué piso! ¡Qué piso! ¡Vale! ¡Me tuvo flaqueo! ¡Aaah! ¡Pero vamos a ver, hombre! ¡Que te he reventao! ¡Está una bala ahí! ¡El hijo de puta! ¡Y me tiran un C4 para que me mueran! ¡Para trago! ¡Para trago! ¡Para trago! ¡Para trago! ¡Para trago! ¡Para trago! ¡La lucha está lista! ¡Así por izquierda! ¡Tiempo a una! ¡Prepárate! ¡No! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! A ver si puedo ganar el puto gulag Vale, salgo del gulag, voy para allá Que asco, jugando yo, tío, se tiene que asco más miedo, tío Hostia, que no está la caja de armas ¡Ay! ¿Quién ha sido? Ah, vale, la caja de pasa Tienen, eh, por la cadera Otro más roba Sin placas, me atiren Eliminado, eliminado Cuidado, cuidado Levantarse, levantarse Reanimarlo, reanimarlo Hay un T4 ahí que no lo exploten Pero si es de equipo, ¿no? A ver, chicos, ha dado equipo Vale, 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 vale Pues hay que irse, gente Eh, si juntáis dinero podéis comprar placas Igualmente yo tengo patidas Juntáis dinero y comprarse ahí un par de paquetes Ni balas, ni nada ¿Qué clase de batalla ha habido aquí? Que me han dejado sin nada Mira, el dinero de los muertos Que se queda a través de la escalera Hostia, es verdad Ya lo tengo Eh, estamos muertísimos Corre, 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 corre Una coña Mira el mapa Mira donde estamos Mira la velocidad del tío El coche, el coche Hostias A ver, el Arturito este Si es que este es como el dato de la serie esta del Arturito De, ¿cómo se llama? La española esta La del banco La que roban el banco, coño Ese Pero igual Otro dieta Vale Baneado Vamos en la mierda, eh Yo creo que si nos matan ahora nos hacen hasta un pagol para petar hetero Lo menos que pillemos un tío que esté a punto de revivir a sus tres colegas con 15.000 pavos encima Si Si Gente reviviendose y es bordezón Pero aquí hay otro Si Si Hay gente reviviendose y es bordezón En malos cayendo aquí en paracaídas Dios 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 Corre, corre, corre No hay un truco 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 Ya podí bajar. Bien. Vamos al carroñero ese. Asegura la posición de la caja de suministros. Por favor. Ojo, ¿enemigo desciende sobre la zona? En lo de los pasaportes allí, la aduana, ¿qué es? ¿Pasaportes, aduana, es una gasolinera? ¿Pasaporte, aduana, Deneís? ¡Hostia, pues sí, han comprado sus armas! ¡Cuidado, ¿dónde vas? Que te estás yendo solo. ¡Adiós, Crono, tío! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Coño, creía que estaba Crono en el bosque si estás subiendo el puente! ¡Lol! ¡Eh! ¡No encuentras aquí! ¡Ah, tío, no encuentras placas! ¡Jenta aquí conmigo, eh! ¡Jenta aquí conmigo, chicos! ¡Acapa de subir uno al tejado! ¡Dónde está Crono! ¡Venga, estás así placas, tío! ¡Cúbrete, Crono, cúbrete, cúbrete! ¡No vuelvas a subir, no vuelvas a subir! ¡No vuelvas a subir! ¡Quédate que te cubrimos de aquí abajo nosotros! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿En qué parte le dejado? ¡Dónde está! ¡No le he tocado! No le he tocado ¿Te ha hecho saltar? Ha batido, ha batido Un tumbario solo, muertos, equipo, equipo Siempre confié No te muevas, te vas a poner bien Menos mal que no ha sido estos forzas Bien, bien, bien cubiertos Acordaos de haberse otro equipo Voy para allá Eh, eh, pues ¿Se han comprado armas y eso no son dos? No, estos no son, bro Se han comprado armas, creo que son los de gasolinera ¿Mi sniper? ¿Dónde está mi sniper? No me lo puedo creer Tío, ¿cómo coño está la caja ahí arriba, tío? Yo tengo una caja de balas No sé qué he hecho con mi sniper, gente Que lo he perdido Hostia Pero Ha cambiado, ¿no? Soy la única que está a raya Porque la caja ya está ahí arriba, tío No pasa nada porque la caja está ahí arriba, hermosa ¿Qué caja? Mira qué fácil es Espera Ah, claro Pero yo estaba abajo Mira qué Pues nada, si no tengo el sniper Me llevo el javelín, a la A la tienda Vamos a la tienda esta, ¿no? Yo llevé a la tienda Yo llevé por placa, tío Tiene Vente que te doy Que llevo ocho, hermosa Si rascamos un helicóptero Triunfamos, eh Pero que se mueve muy alto Espérate, que le tiro un javelín Y le tiro otro Mira qué bonito Pero por qué Pero por qué no baja el cohete Ahora le da y se cae Mira, mira Ahora le da Ahora le da y le tira 200 metros Darme cohetes Toma, toma, toma Esto es de apariciosos, eh Yo me he comprado el auto-reveal Mira, antes de ir, eh Hostia, yo no lo he pillado A ver, después lo he pillado No lo he pillado ninguno Y una UAV nos habría venido de lujo Ahí hay UAV Cúbreme Que se abra Madre mía, no tardas a sonar, niño Madre mía, niño Cielo, agua UAV aliado encima Comenzamos el barrido Ojo, caja de bala No dejéis nada en el suelo, eh Hay una caja de placa Y una de arma De bala Vale, volvemos Tienes una caja de placa Vale, ya he pillado las balas Vale, vámonos Vamos a ver Vamos a ver Y comprado el auto-reveal Y la tienda Eh, eh, eh Arriba para ti Eh No, no, a la derecha A la derecha dos Son gulag, son gulag, son gulag Son gulag, son gulag, confirmamos Gulag Coño, que no llevo sniper Me voy a cagar en toda la madre que la parida Podríamos ir Ocho de mi madre No, no, que hay que Hay que irse para la tienda y a prisión Yo te voy full de todo Salvaturidoras que creo que se me han buggeado Y no puedo usarlas Y me sale un punto Por lo menos tengo los C4 todavía Bueno, voy a coger algo de solo No, no, no se han buggeado No tenía Vale Compro una de placa Una ración de placa Y así las que sobre las coido solo Vale Yo voy full placas, eh No compré más placas Si no te haces a los malos Comprar ataques Crono, tenéis ataques Y todos con un ataque, eh Eh, compro UA UA o ataque Ataque, ataque, ataque Que va a ser para el final ya De hecho, si me dan la sobra Me compro yo otro La otra caja está ahí, eh Rápido, insisto Hay que ir a prisión Y no tengo sniper Bro, he pillado una madre placa Bro, he pillado una madre placa He pillado ¿No había? No, he quedado más, tío Toma, toma, toma Es que no voy full placa Bueno, pues ve full Rápido, antes de que os pillen Vamos lleno Joder, ¿Dónde he perdido yo el sniper? Macho, ¿Dónde tendré el cerebro, tío? Aquí no Lo cogí Y no sé qué hice, tío Pues tenemos Hay gente en lo alto de la prisión Una escuantera Lo que significa que tal vez Podamos entrar por las tiroides de atrás Si, no nos ven entrando por delante No, por eso por detrás ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais, sargento? Estoy equivocado, estoy equivocado Perdón, perdón, perdón Es que están justo en las torres de naranja De hecho, de hecho Mira, hay unos saltando De una torre a otra Acaban de matar a unas cuatro No, no, me ocupo ¡Enemigo! Sí No, no, no La clave está luego en tirarles Si les tiráis con el sniper Yo tengo los javelins pa' joder Claro, pero cuando Y luego Están mirando, están mirando Están mirando No están mirando, ¿no? Había dos que sí Tengo un ataque aéreo Yo, yo, yo también Pero hay que guardarlos para saltar a torres Antes de tirarlos Vale Y ahora cuando le asaltamos Ya verás que bonito va a ser Recordad que el que tira el ataque Le puede matar El recto no Yo tengo Yo tengo Ataques racionales Perfecto Así podemos hacer un doble ataque Para que salgan todos corriendo del tejado Y pillarlo Tenemos que infiltrarnos Sin que nos vea Ponernos debajo de ellos Tirar todos los ataques Uno al tejado El racimo El aéreo Y les quitamos la altura Si pillamos nosotros la altura Ya está hecho Uno muerto Uno muerto Flaqueo Me ha matado con un noquillo Bien Esto ahí De arriba De arriba De arriba De la torre Ya llegué Tarde pero seguro Vamos con todo Por esas victorias Voy a mover Este tir no es mi perro ¿Dónde están? ¿En qué torre salen? Marca azul Uno ha batido Uno ha batido en azul ¿Has batido en uno azul? Otro ha batido, otro ha batido Vale, les he tirado un aéreo Otro ha batido No sé dónde Aprovecho para moverme Un picho intermedio Estoy avanzando para la derecha, chicos ¿Se lo veis distrayendo? Estoy en la torre En la de al lado Cuidado, cuidado No subes por detrás No subes por detrás por la tiranita Llegada la nueva zona segura Lo he matado, tío Con la tiranita, chicos Toca uno en el tejado Si sobrevive, podrá redesplegarse Tiene uno detrás puesta, eh Sí, lo tiene Patri por ahí Yo no le veo y no le tengo a tiro Estoy de mal ajo de ellos Va por fuera, Patri Va por fuera, eh Lo tienes ya encima Está tocaísimo, eh Con la mierda Pues ahora no tenemos Ya, pues ahora no tenemos ataques ¿Tú tienes ataques, Sargento? Yo sí, yo tengo uno de precisión No es suficiente para su vida Saltar a tres, tíos Me cago en la puta Y el puto mierda ese Que se ha subido por la espalda, tío No habrá looteado Ahí estará Creo que ha bajado uno, eh Había uno que estaba en la torre intermedia Y no le veo ¡Ah! ¡Qué falso! ¿Pero qué? ¿Pero se le va a ir corriendo? ¿Qué falso ha sido eso? ¿Hola? Contrato de más buscado, listo ¿Perdón? ¡Hostia, qué falso! Son locos, pero si le he pegado antes de que asomara Si lo he visto venir por la ventana ¿Hola? Un compañero está en el gular Si sobrevive, podrá redesplegarse Un compañero tiene permiso para desplegarse Se ha quitado, le da como 20 mil y en la red Uno muerto y eliminado, el que te ha matado Crono, coge la corona, jugatela si quieres Ahí tienes muertos, ahí tienes armas ¿Puedo coger la corona? Sí, sí, cógela y enciérrate por aquí ¡Ah, bueno! El de arriba, la frente Me auto-revivo, Crono 30 segundos para regular Ojo que lo mismo es algo Va, que no muera nadie Cubrís a todos Ellos siguen en la torre de arriba del francotirador, ¿eh? Voy, voy, subo ¿Estás tragando gata y subo? Subo, 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 subo No, 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 estoy bien entrezona Porque veo tu vida, intento subir y bajar Ah, vale, que te... Vale, vale A ver, hay un problema Las armas de Patrick y Crono no pueden coger las suyas Vale, yo salgo en un segundo Está el de la torre que me ha disparado Ahí hay armas Matea uno, ahí abajo Vale, aquí hay armas, ¿eh? No, 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 no voy a poner mi arma Voy, bueno Mira, ahí está el otro que he matado Patriot Crono Mira, ¿dónde está la caja? Mira el tío ese ¡Contacto! Sí, pero el tío ese es de otro equipo Aquí tienes armas Y otra caja de balas y placas Vale, pongo placas, subo con las balas ¿Para andar abajo o qué? Está tocado, está tocado Están en la torre No vayáis arriba Si tenemos que salir fuera ¿Qué te subió aquí? ¿Pero por qué subís? Que están allí Pero yo creí que habíais subido vosotros No, no hemos subido en ningún momento Yo creí que está ahí arriba Vale, vale, vale ¿Qué va? Perdón, perdón Yo creí que habíais subido de tranqui Vale, lo he liado Me tenéis arriba dos Claro Yo creí que estaba ahí arriba Yo solo maté a uno de ellos Yo soy un gilipollas, pues eso Sí, pero el más que tenemos que bajar todos Me he tirado el primero abajo del todo Si pillamos abajo del todo La que salta tenemos la ventaja Ah, no, no No te has caído abajo Sube por la tirolina rápido No 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 Me cago en tu Necesito apoyo aéreo en este objetivo Está ahí No tengo arma yo No tengo arma yo No 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 Perfecto Dos muertos Aguantar Empezar a caer conmigo No tengo dinero para todos Aquí, aquí Tenéis armas justo en el borde de zona Y hay un malo ahí Cuidado que hay un malo ahí Enfrente de la caja En naranja Me cojo el fantasma ¿Se puede caer en la caja? No, sí En la caja, cuidado, pero que hay malo Aquí tenéis placas, mochila Y está fuera de zona No No, tío, pero ¿por qué adora matarme la gente? Vente, vente, vente Porque se ha dicho que hay uno en naranja Vale, vale Yo voy a tapatir, yo voy a tapatir Sigue, 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 sigue por ahí por naranja No, la he liado, la he liado, me muero ¿Dónde está, dónde está? No sé qué Vale, ya ¿Quieres placa? Tengo, tengo, tengo Tengo una caja de placa, Pablo A la derecha Yo tengo balas Solo es uno el de la derecha Joder, el dios es el buen de Dios para ti Ahora lo matan Y yo ya te he hecho Y limpiar eso 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 No, no te da tiempo No sé si te da tiempo Chuparle, eh Rápido, rápido A pillar la altura A pillar la altura Que tenemos a todos abajo Voy, 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 voy Madre mía, que esto de repartida Le van a silicana y arruga Queda mucha gente, eh Al descubierto, al descubierto Al descubierto Que están al descubierto Están al descubierto Matar, matar, matar Asesinar Reventar En la caseta En la caseta de izquierda Disparan de la caseta de izquierda Tranquilo Derecha, piña Disparando abajo, eh Claro, claro Caja de balas Caja de balas puestas No se iniciara más secundaria Llevo No la veo, no la veo No, hombre Con la derecha sería gente, eh Azul, line Vale, tiene que salir de azul Tranquila, tranquila Cubrí todo, cubrí todo, cubrí todo Dos simplecas en azul Una batido Por abajo, por derecha Derecha, dos Sigue en azul Derecha, dos Muerto, ha batido Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao a la derecha Cuidao a la derecha Nos quedan dos Nos quedan dos Están debajo nuestra o en la casa ¿Dónde? Pues no les veo debajo, eh Tienen que estar por ahí A la derecha A la derecha No hay nadie A la derecha No hay nadie A la derecha Zona segura No va a venir a nosotros Vamos allá Abajo, izquierda, abajo, izquierda En rojo En rojo Sin escudos Sin escudos otra vez Al izquierda, izquierda, izquierda Al descubierto, al descubierto Se va sin placas, se va sin placas Buenísima, matarlo, matarlo Asasinares, hijo de puta Vamos Madre mía, madre O sea, si sigue cumpliendo la profecía De que cuando yo muero vosotros Ya pues, es la motivación que necesitamos Madre mía Madre de Dios Vaya partida La madre No está mal 17 kills en total Entre No está mal No está mal